Os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 3 del MOOC Educar en Igualdad. Me llamo Gloria Serrato Asad y os invito a detenernos en la importancia de los mensajes. Los mensajes que nos llegan desde la infancia a través de imágenes y representaciones de modelos únicos que, como señala la artista visual Yolanda Domínguez, pueden influir, y de hecho lo hacen, en la construcción de nuestra vida social y cognitiva. Desde hace décadas, desde la práctica coeducativa, se aborda la publicidad con un sentido crítico. Encontramos maneras de aprender y enseñar a identificar aquellas imágenes que nos pueden ayudar a interpretar el mundo de una manera más equilibrada. En 2004, María José Urrussola, especialista en coeducación, escribió La moda puede ser arte, creatividad, un lenguaje o no serlo, pero ante ella tú tienes la última palabra. Podríamos trasladar esta reflexión a los anuncios publicitarios y a los medios para hacernos la pregunta ¿Tenemos la última palabra? La preocupación por la influencia de determinados mensajes es tal que ha originado la creación de legislación específica, observatorios de la imagen de la mujer, campañas, manuales, guías y, en general, recomendaciones de prácticas respetuosas para crear una publicidad no sexista y, en algunos casos, se han conseguido resultados positivos. Los observatorios de la imagen creados por el Instituto de la Mujer y otros organismos de igualdad también analizan la representación de las mujeres en la publicidad y en los diferentes medios de comunicación y promueven actividades de formación y sensibilización sobre la influencia que un tratamiento discriminatorio tiene en la desigualdad. Todas las personas, de un modo u otro, somos el destino de los mensajes de los medios en todos sus formatos. Situémonos entonces ante ellos y repitámonos la pregunta ¿Tenemos la última palabra? Te animamos a participar y a compartir las actividades propuestas con la etiqueta EDUCAIGUALES. Esperamos que a través de las mismas encuentres junto a quienes te acompañan en este MOOC respuestas a esta pregunta. Ánimo. 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 Gracias.